Bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar la segunda charla de la mañana que tiene que ver con el paciente crónico, el paciente anciano, su presencia en los servicios de urgencias. ¿Por qué una charla sobre paciente crónico en la urgencia? Algo que siempre a mí me ha impactado un poco. Esto es agudo y parece que solo nos dedicamos a los crónicos. Pues una de las explicaciones está en esta pirámide de población que he sacado del Instituto Nacional de Estadística en la que ven todos ustedes cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo y cómo se prevé que para el año 2040 el porcentaje de población por encima de los 80 años va a ser un porcentaje importante. Además, les traigo los datos de mi hospital. Esta es nuestra distribución por edad de los pacientes, la distribución en el año 2010 y la distribución en el año 2017. Si ustedes se fijan, ven que en la actualidad tenemos un porcentaje elevado de pacientes por encima de los 80 años y un porcentaje alto de pacientes por encima de 100 años. De hecho, en el 2017 tuvimos 971 atenciones a pacientes de más de 95, el más anciano con 108 años. Es decir, que tenemos un número importante de pacientes. El 26% superan los 80 años y nos dice el Instituto Nacional de Estadística que un 30% de la población para el año 2020 estará por encima de los 60 o 65 años. Esto supone que tenemos que cambiar la estructura de nuestros servicios de urgencias, que tenemos que adaptar los espacios y adaptar los tiempos para el manejo de estos pacientes.